Bueno, de acuerdo a la planificación, está previsto de que comenzar con lo que se denomina el operativo Bienvenida sobre el acceso a la altura de donde están las cabinas sanitarias. Eso sería aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, haciendo control de documentación, por ahí algún control de alcolemia. Va a estar presente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía, otras áreas municipales y también una empresa de jugo local está previsto también de que esté repartiendo jugo ahí. Eso sería el acceso y el ingreso a la ciudad para ya informarle a los turistas sobre los modos de convivencia a los cuales se van a tener que adaptar acá en la ciudad cuando lleguen. Por otro lado, tienen operativos en los horarios donde la gente sale de la playa, que abandona la playa. Sí, también va a haber operativos a la salida de la playa, no en la puerta obviamente, pero en ese horario y también los operativos de alcoholemia desde las 0 horas hasta que terminen. No hay un horario específico de culminación, pero sí va a haber. El juez de faltas va a estar el día lunes desde las 9 hasta las 12. También va a estar tesorería acá de la dirección de tránsito y la oficina de entrega de vehículos va a estar también en ese mismo horario para los que correspondan a entregarle el vehículo que ha sido retenido. Siempre estamos hablando de gente de afuera, ¿no es cierto? Uno de los puntos candentes que hay en la ciudad de Bolagoychú, el fin de semana largo de carnaval, es la zona del Boulevard de León. Otros años se ha cortado la circulación, este año, ¿qué pasa? Bueno, de acuerdo a lo planificado, ¿no es cierto? Después quizás sobre la marcha, de acuerdo a la situación como se vaya presentando y consensuado con las otras autoridades intervinientes, veremos qué es lo que resolvemos en el momento. Pero lo planificado es que sobre la costanera, desde lo que antiguamente se cortaba el tránsito ahí a la altura de María Luisa Guerra o de obeliscos hasta el puente no se corte, que haya libre circulación. Está previsto el tema del estacionamiento, de que sí no se estacionen a partir de las 18 horas aproximadamente, para evitar de que se instale algún auto con música y genere los conflictos que antiguamente se generaban, pero la circulación va a ser libre. Con respecto al Boulevard de León, también está previsto de que la circulación sea libre y ahí ya directamente sí con una prohibición de estacionamiento. El acceso a Solar del Este y a toda esa ribera, digamos, por Ituzangó, en principio iba a estar totalmente cerrada la circulación. Ahí estuvimos hablando también desde la Secretaría de Gobierno con los vecinos y se les va a permitir el acceso hasta las 16 horas y si fuera necesario por alguna circunstancia a un vecino ser flexibles con esto. Lo que sí no se va a poder es dejar vehículos estacionados para también evitar alguna complicación en otros horarios después. Y también va a estar previsto que la prohibición de estacionamiento en todo lo que es la calle San Juan y camino de la península a la salida, digamos, de Solar del Este y eso, para evitar complicaciones en el tránsito. Uno de los puntos conflictivos que hay es la rotonda ahí en la zona de los obeliscos cuando salen tanto de Solar del Este como de los campings que hay en la zona de la península. ¿Ese tránsito se va a desviar que venga por Boulevard de León? Claro, lo que pasa es que hay algún horario específico donde viene mucha gente de la Olñando Baizal, del Parque, de Pueblo Belgrano, más todos los que se suman desde la costanera que quieren ingresar al Boulevard de León o volver por Luis Genepalma. En ese caso, en algún horario donde veamos que es sumamente necesario, se va a desviar el tránsito. Los que vengan ingresando desde Boulevard de León hacia lo que es la zona del puente, sobre Rivadavia, para descongestionar justamente esa rotonda de que por sí ya está colapsada. ¿Rivadavia desde Boulevard de León hasta alguna otra transversal va a haber prohibición de estacionamiento? No está previsto, la provisión de estacionamiento no está previsto. Bien, o sea que en concreto, la Municipal o lo que es la Dirección de Tránsito de Guayaguaychú, no va a cortar ninguna arteria de Guayaguaychú más allá de las que se cortan por el carnaval del país. Exactamente, no va a haber otra calle cortada y vamos a estar las 24 horas todos los días.